Damos un abrazo para el Pitu que dice que barrería con cualquiera de los que estaba acá Así que sería interesante tenerlo al Pitu en algún momento A Pancho le ganaría y a Zahí también ¿De verdad? ¿Sí? Porque Pancho junto con Zahí son los mejores combatientes acá en el programa Son súper buenos, pero ahora viene Pancho a atacarme Pero es muy bueno mi novio ¿Qué pasa? Qué bonito está Uy no ¿Tu novia también hace esas tonterías o no? No, no hace esas tonterías, no ¿Cuántos veces tenés vos, Pancho? ¿Cuántos años? Veintisiete Vale, vale, vale No, esto son cuantos años, yo tengo cuarenta, ¿tú cuánto tienes? Cuarenta y tres Depende del contexto Si entras así, va en de vez de la de vez de la de vez de doce A ver, vas un boli y yo lo veo semejante grandote ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Tengo otro flow también, mira Otro flow, a ver Música Ahí, por ejemplo A ver, quita la música, Bodoque Ahí parece una idiota No puede entrar, normal A ver, ¿qué te parece esto? A ver, a ver, otra Por ahora, tiene un moflete, vamos ¿Y ahí, qué te parece, por ejemplo? ¿Y ahí, por ejemplo? Un idiota con ritmo No tiene otra forma, señor, de usted De caminar con un poquito más de romance Tengo un as bajo la manga ¿Qué es un as bajo la manga? A ver, hazlo de bajo la manga No lo quería hacer para no impresionarla Pero bueno, vamos a ver entonces Música Y me has visto por la noche Yo no fui, yo no fui Si te dicen que conmigo Por razón, Estefany dice que está soltera A ver, ¿qué parece? Un idiota con un as bajo la manga ¿Igual? Por eso, Estefany es o Estefí? Estefany, Estefany le dice, Estefany Estefany con toda justa razón está soltera Mira, mira Mira Gracias Gracias.